Con respecto a los avistamientos, experiencias ovnis experimentadas por niños a corta edad, hay que tener en cuenta varios factores. En un primer momento no se puede descartar que quizás un estímulo desconocido o conocido no suficientemente interpretado por el joven le pueda llevar a añadir elementos que están muy latentes a esa edad en el imaginario. Pero no obstante también hay que indicar y por experiencia propia que algunos testigos que a muy temprana edad han tenido algún tipo de encuentro ovni, lo han retenido en la memoria nítidamente y lo han contado, lo han repetido varias veces a lo largo de la vida y esto hace que de alguna manera pues quede ahí la impronta de lo acontecido. Y podemos valorar este hecho como cualquier otro tipo de incidencia, entre comillas, que se haya tenido a lo largo de la vida y que por diferentes razones pues queda marcada en la memoria de una manera bastante fuerte. También hay otro aspecto que no podemos obviar de que hay otros testigos de anomalías, no solamente dentro del fenómeno ovni, que habiendo experimentado algún tipo de episodio ufológico, paranormal, mariano inclusive, pues no lo hayan recordado hasta mucho tiempo después. Después lo que también indicaría o que por parte del propio fenómeno o de la mente de los testigos pues se ha producido algún tipo de barrera o de elemento que impide que este suceso, este incidente pues sea recordado en el momento. Y solamente, insisto, mucho tiempo después de transcurrido el evento pues es rememorado por el testigo. Por eso yo creo que sobre todo habría que tener cierta cautela o precaución a la hora de elevar o de pretender profundizar en la investigación de este tipo de experiencias mediante la hipnosis. Porque si tenemos en cuenta de que el testigo ha convivido durante mucho tiempo con el contenido de esa vivencia que le ha marcado dentro de lo extraño, de lo ufológico, pues evidentemente es también muy probable de que se haya procurado de informar a través de revistas, de libros, de documentales que haya tenido una inquietud por profundizar, por conocer algo más de aquello que le ocurrió de pequeño. Y claro, todo esto se va acumulando en el inconsciente, está ahí latente y una mala praxis, una mala hipnosis regresiva con determinadas preguntas que pueden contener ya de por sí una información pues puede hacer que el testigo añada mucho a su propio relato original pensando de buena fe que eso le ha sucedido pero simplemente es una mala jugada de su memoria a rememorar ese encuentro mediante la regresión hipnótica y mediante una serie de preguntas que le llevan a fabular. Yo personalmente he tenido la oportunidad de encuestar algún tipo de encuentro producido a corta edad y comprobado que la práctica de la regresión pues no es muy efectiva porque la mayoría de estas personas, insisto, pues como también es en cierta manera lógico, con el paso del tiempo han querido buscar por ellos mismos respuestas para esas preguntas que le quedan en el aire porque nadie de su entorno se las habrá podido resolver y claro, pues todo esto se transforma en una ingente cantidad de información que está dando vuelta, está orbitando en su inconsciente y en el momento en que se efectúa la regresión pues puede aflorar de una manera que llegue a confundir a los investigadores pero dicho esto, por otro lado, en lo que yo he podido investigar los relatos de los niños suelen ser, suelen ser bastante fiable por la sencilla razón de que al ocurrirle en un entorno de la niñez pues lo van rememorando, lo van contando a familiares y a amigos, hermanos y tal a lo largo de su trayectoria vital y cuando yo he podido realizar algún tipo de pesquisa para verificar el relato original de uno de estos protagonistas de los insólitos pues ha sido confirmado por su entorno porque es una práctica habitual de que en reuniones familiares o con íntimos amigos pues haya salido la conversación y esto se haya repetido y sirva también y sirva también y esto es a destacar y es importante de que no se pierdan muchos detalles desde la experiencia original, ya después hay que tener cuidado en todo lo que se pueda añadir desde el punto de vista subjetivo que después también lo he notado en algún que otro caso que he investigado que la persona añade otra serie de factores y de cosas que han ocurrido a lo largo de la vida como intentando darle a todo una explicación y claro cuando interpreta ciertas cosas es que le ha ocurrido en la niñez y que ya en su día pues no pudo aclarar pues es muy difícil que con conjeturas y con lecturas pues pueda esta persona llegar a una conclusión exacta de lo que presenció pero de entrada no hay que decesar un testimonio de una persona que a pronta edad pues haya tenido la experiencia de encontrarse con un ovni o una experiencia más próxima con este fenómeno de eso y ya voy a concluir la propia cazuística ufológica la literatura ovni está repleta de avistamientos de encuentros de extraños incidentes protagonizados por niños como si este esta franja de edad tan temprana en el ser humano pues estuviera abierta a protagonizar eventos extraños y no solamente que se puedan adjudicar a que en esos tiempos la imaginación está muy vívida sino que en muchísimos de estos episodios ha habido también protagonistas adultos colaterales que pueden confirmar en cierta medida algunos de los aspectos denunciados por el joven como por ejemplo que aparezcan huellas extrañas en la zona donde el niño dice que aterrizó un ovni y tal y esto de alguna manera pues parece afianzar que el fenómeno ovni por las razones que se nos escapan pues y otro tipo de apariciones y manifestaciones forteana pues tienen cierta predirección por los por los niños los niños